Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba A vegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo con falda de estrupulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde En la tierra muriendo Y en las aguas del río los peces se están apareciendo Yo quisiera gritar que este blanco negro No es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo esto Dinos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas Que ya no comprendo El cogercio de almas de guerra de muerte viviendo Yo quisiera hablar de alegría En vez de tristeza más no estoy capaz Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso 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 Si él sinquiera Un buen consejo Que errores no corrigen ni de otros Esto es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso Si él sinquiera Un buen consejo